¡Saludos! Pues ya tenemos otro móvil que desempaquetar, como dijimos el pasado domingo, y vais a ver hoy cuál tendremos. Puede que lo conozcáis ya, los que hablamos en directo, y comentaros que tenéis un post en el apartado comunidad para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un último vídeo. También tenéis un enlace a eBay por si lo queréis comprar en subasta, y también vais a tener la opción de comprar esta unidad también en el apartado comunidad, que dejaré pues una opción de comprar también. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay aquí dentro. De acuerdo, pues como siempre vamos a coger el desempaquetador. De acuerdo, y con ustedes, señoras y señores, el Meizu Note 9. Como vemos aquí, tenemos unas instrucciones en ruso, pero bueno, no os preocupéis que os voy a contar ahora todas las especificaciones que va a tener este móvil, y así que vamos a hacerle primero unos cortecitos y abrir la caja. Muy bien, y ahora abrimos la caja, y aquí nos encontramos con el smartphone, y vamos a ver qué especificaciones nos da. Tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas, Full HD+, tipo IPS. Aquí dice que tenemos un Snapdragon 6150, pero aviso, es el 675, se ve que dependiendo del país, pues tiene una denominación u otra. Y este modelo viene con 4 GB de RAM, creo que también hay otro modelo con 6. Tenemos una cámara frontal de 20 megapíxeles, y una doble trasera de 48 y 5 megapíxeles. Tiene reconocimiento facial, una batería de 4000 mAh, carga rápida propietaria de Meizu, M-BAC, esto no sé aún lo que es, y Flyme 7. Es la primera vez que pruebo un smartphone con esta capa de personalización, así que os contaré de primeras que me está apareciendo. Y vamos a quitar el plástico que lleva. De acuerdo, y ahora vamos a quitar la lámina frontal. De acuerdo, parte trasera, tenemos la doble cámara de 48 y 5, el flash, tenemos el sensor de huellas, el cual me parece un poco pequeñito, veremos qué tal funciona. Esto teóricamente debe ser plástico. Aquí tenemos el conector USB tipo C y el jack de 3 y medio. Tenemos aquí lo que es el altavoz. Los botones, encendido. Los noto muy sólidos. Vamos a ver si enfoca mejor esto. Y este también lo veo muy bien puesto. No tiene movimiento ni nada. Esto es metal. La verdad que está bonito en este color. Y aquí tenemos lo que es el portatarjetas. ¿Qué más tenemos en la caja? Pues aquí tenemos lo que es el pinchito. Y aquí tenemos una caja que nos incluye manuales, etc. Y vamos a ver si incluye algo más. Aquí tenemos unos adhesivos. Esperaba que tuviese una funda, pero no. Aquí tenemos más cosas. Vamos a sacar esto. Y en esta caja, como todo indica, tenemos el cable USB tipo C. Y en esta, como todo indica, parece que tendremos lo que es el cargador. Vamos a ver si podemos ver de qué potencia es. Pues parece que ponga 9 voltios y 1,5 amperio y medio y 12 voltios y 2 amperios. Por lo que parece ser que aquí no lo consigo ver bien. Vamos a intentar autoenfocar mejor. Si me deja. Pero ya os iré diciendo qué tal me parece la carga. Ahora lo que voy a hacer es encenderla. Y como veis, aquí tenemos lo que es la cámara. Tenemos el altavoz aquí. Y aquí tenemos los marcos que están bastante bien aprovechados. La pantalla también está muy bien aprovechada. Teóricamente decía en las especificaciones que la pantalla es tipo IBS, pero no estoy seguro. Así que lo voy a comprobar. Algo que me gusta, como siempre, es que detecta redes 5 a 5 GHz en la Wi-Fi. Algo que nos ayudará a utilizar puertos que estén menos saturados. De acuerdo, y ahora voy a empezar a poner lo que es el reconocimiento por huella. Vamos a ver. Es un poco pequeño. Me queda un poco pequeño este sensor. Vamos a seguir y parece que correcto. Bueno, voy a seguir configurándolo. Algo que no me gusta, pero al menos lo pregunta, es que si queremos instalar aplicaciones de terceros. Yo seguramente no las voy a instalar y ya las instalaré cuando me apetezca. Muy bien, y como había dicho antes, pues no estoy muy acostumbrado a Flyme. Es una capa nueva. No sé muy bien aún cómo funcionará. Y os iré comentando mi experiencia. Como veis, el móvil ha venido con bastante poca carga. Pero bueno, voy a meterle un chute y voy a instalar mis aplicaciones y ver qué tal. Como veis aquí, tenemos un Meizu Note 9 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Tenemos Android 9 con la capa de personalización Flyme 7.2.2. Muy bien, pues como siempre lo voy a tener unos 10 días. Voy a instalarle todas mis aplicaciones y lo voy a utilizar como mi teléfono personal. Como sabéis, en el apartado de comunidad os dejaré un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él. Y también os dejaré, pues para que podáis comprarlo, esta misma única si queréis. Os dejaré una oferta y también os dejaré un link a eBay por si lo queréis sacar por subasta de acuerdo. Como siempre, si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales para que conozcan más el canal. Y si te suscribes me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.